Tal vez muchos no lo recuerden, quizás algunos ni siquiera lo llegaron a probar, pero este postre de cremosa nieve con láminas de chocolate se convirtió en un clásico que un día simplemente se fue de las tiendas de autoservicio y tienditas de la esquina de México, para aparentemente no volver. Y como muchas modas vuelven y helados Holanda se puso guapo, este vintage dessert noventero se está comercializando nuevamente en nuestro país, en su edición original de vainilla. Recordemos que también podría encontrarse de sabor cappuccino, menta, fresa entre otros, todos, así es, aunque solo se encuentra disponible en las siguientes ciudades por tiempo limitado, CDMX, Edo, Mex, Monterrey, Puebla y Guadalajara. Lo único que queda es viajar a cualquiera de las ciudades antecitadas para adquirir este delicioso postre, con parte y el conjunto gastronómico de su ola de crema helada, y de su crack inimitable seducirá a toda la familia helados Holanda así que si no lo probaste o eras uno de esos niños que le pedían dinero a sus padres para correr a la tiendita más cercana a comprarlo, no esperes más, este tipo de regresos no se dan dos veces. Aunque esperemos que haya llegado para quedarse por mucho tiempo, y que se extienda su comercialización a otras ciudades de la república. Reload, ¿y a ti, te gustaba comer bien neta en los nineties?